Me grabó su última mirada y se perdió sombra de la lona Quizás si escuchas mis palabras pueda llegar sombra de la lona Donde se encuentra solo en su soledad, más allá de esta oscuridad Atrapado y buscando por dónde escapar, hoy contigo le quiero ayudar Solo hay silencios en la noche, donde tú estás sombra de la lona Llevaré un grito de esperanza, para callar podes ser la pluma Ese dolor que no se puede arrancar, mi canción te lo hará olvidar No hay ningún disparo que te pueda matar, con mi ayuda te vas a salvar No sé, no sé, a través del cielo llegaré No sé, no sé, dejaré sin miedo, no sé Hay estrellas de la noche y alrededor sombras de la luna Se ven brotando los caminos Y el corazón que no admite dudas Late con fuerza queriendo decir Que tal vez cerca estoy de ti Sé que tú ya esperas verme venir Estaremos ya juntos por fin Lo sé, lo sé, a través del cielo Llegaré, lo sé, lo sé, llegaré sin miedo